Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito de Valheim Bueno, en primer lugar comentaros que yo no voy a rusar el juego, ¿vale? Yo no voy a hacer todo rápido para coger, ir a los bosses, cargarnoslo rápido Yo quiero explorar todo, descubrirlo todo y hacerlo todo en este juego ¿Nos llevará tiempo? Sí, pero con tranquilidad, no tenemos prisa Es un juego que está muy bien, bebe de muchos juegos y hace un montón de cosas de otros juegos De hecho, por ejemplo, a nosotros nos van a ir atacando cada X tiempo Y que tenemos que proteger la base para poder aguantar esos ataques y demás Con lo cual hay que hacer un montón de historias, ¿no? Y bueno, pues básicamente sé que se pueden tamear Y bueno, se pueden tamear, sí, se pueden como hacer tus pequeñas granjas de animales Y he dicho, si nos hacemos una granja de animales, mientras os enseño otra cosilla Si nos hacemos una granja de animales aquí a tope, con ciervos y todo, los criamos Y de ahí ya podemos sacar todo el tejido y todas las pieles y todo lo que necesitamos, ¿no? Eso puede ser, pues está muy guapo eso, ¿no? Así que vamos a intentar hoy hacernos nuestra, o al menos iniciar nuestra pequeña granja de animales Así a su vez estoy empezando la construcción de las casas Que la construcción de las casas también tiene su pequeña complejidad En el sentido de que el peso influye, ¿vale? Tú no puedes poner un montón de escaleras así para arriba, para arriba, para arriba Porque del peso en sí se te destruyen y se te caen Tienes que andar poniendo vigas y demás para que aguanten ese tipo de peso Y no se te caiga la estructura, con lo cual he empezado a hacer aquí la casa Para cuando tenga ya más o menos la estructura puesta, pues la acabaremos en otro vídeo De momento, ahí lo dejo Vamos a centrarnos hoy en el tema de conseguir tamear los animales Y os explico que tengo aquí una abeja reina Que la he cogido de por ahí y ahora lo haremos De hecho, vamos a hacerlo ahora ¿Os acordáis que aquí había un panel de abejas? Bueno, 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 mira, 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 un panel de abejas Hoy va a ser muy de animales O me pongo con la granja y lo del panel de abejas Vamos a dejar lo del panel de abejas por otro momento Vamos a ponerlo con la granja, que me va a llevar más tiempo De hecho, quiero hacer pequeñas tramitas A ver, para el tema de construcción necesitamos Espera que lo digo Necesitamos tener lo que viene a ser un banco de trabajo cerca, ¿vale? Entonces, se me ha ocurrido que como por esta zona de aquí Aparte de goblins que vienen a tocarnos las narices de vez en cuando Pero bueno, nos van dando resinilla Que seguro que en un futuro necesitamos mucha Ahí está Y nos van dando experiencia también Que eso también fluye Bueno, pues se me ha ocurrido que Si vienen por aquí Y aquí hay vallas, ¿no? Le podemos hacer una pequeña Veras, veras Se viene, se viene la trampa, se viene la trampa Vamos a aprovechar este pequeño edificio Esto, esto, esto Esto es canelita en rama lo que vamos a hacer hoy, ¿eh? Vale, ¿qué necesito? Madera No tengo suficiente madera Vamos a por maderita Y aquí están todos los ciervillos Sí, 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 sí Corre, corre, corre Que viene la que os voy a liar hoy Vale, vamos a pillar un poco de madera Uf, he estado cogiendo un montón de madera Claro, le estoy gastando todo allí, evidentemente Y estoy ya canino, ¿eh? Canino, canino Esperamos, no pasa nada A ver Importante Un banco de trabajo Lo ponemos aquí Lo más pegado posible Ahí para que no nos moleste A ver Ahí estamos ¿Puedo salir? Puedo salir, ¿no? Vale Lo importante es el rango de acción O sea, a ver Construcción Vale Este tipo de vallas Me vale Perfecto Este tipo de vallas me vale Además, están aquí los ciervos Con lo cual La idea está bastante buena Este es un tronco que no puedo cortar ¿O sí? ¿Puedo cortar este tronco? Es del... Sí, 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 sí Pues mirad Me voy a cargar este tronco Lo va a dar madera que necesitamos Y nos lo quitamos de medio Que me estorba A ver Dejadme que ponga aquí cosillas Y vamos preparando Bueno Os explico cómo vamos, ¿vale? Básicamente he rodeado Toda esta casita Podría haberlo hecho un poco más grande Incluso Por tener más amplitud Pero bueno De momento he rodeado toda esta casa Espero no haber dejado así Ningún hueco Yo creo que no he dejado ningún hueco Está todo bien rodeado por vallitas ¿Cuánto me queda de madera? Bastante Vamos, bastante bien Y bueno Básicamente he rodeado todo Y he dejado los arbustos dentro Para poder ir cogiendo fruta Y soltarla aquí dentro Que ya veréis luego Cómo se alimentan los animales El caso es que ahora Tienen que entrar aquí los ciervos Dirás tú ¿Y cómo van a entrar los ciervos? Bueno, pues básicamente Lo que tengo que hacer es Llegar a encerrarles Vamos a limpiar la zona Para que no nos moleste esta gente Por cierto, he descubierto que la lanza Se puede lanzar, ¿vale? Luego otra cosa es atinar ¿Vale? Pero la lanzas Y al acercarte Uy Mira Ahí estamos La coges Y voy a tope Con la lanza Me falta practicar, ¿no? Pero Mira, mira Un jabalí, un jabalí Uy, uy, uy Un jabalí, un jabalí Ven aquí, jabalí A ver, vamos a por ciervos Pero si se viene aquí un jabalí Pues tampoco tan mal, ¿eh? ¿Y el nek? ¿El nek se podrá Tamear también? Bueno, aquí Vamos a hacerlo de todo A ver, cálmense, cálmense Voy a cerrar esto un poco más Porque me estoy dando cuenta Que si luego quiero cerrarlo rápido No voy a poder Ahora que listos Vale, vale, vale Vamos practicando Vamos practicando Eso es, eso es Esto Vamos a hacerlo mejor Vale, vale Ya tenemos aquí Todo más o menos cerrado Vale, perfecto Ven, ven para adentro Ven para adentro Vale, ya Mira, ya tengo un cerdo por aquí Entonces, lo que tengo que hacer Es lo siguiente Ahora mismo Si yo pongo esto aquí así Está encerrado Vale, ya tendríamos Al primer cerdo encerrado Vamos a buscar ciervos Y dirás ¿Y cómo vas a buscar los ciervos? Tranquilo Por cierto ¿Se puede hacer una puerta? Porque puerta como tal A ver Puerta doble de madera Sí, pero bueno La haré luego Eso sí Hay que tener cuidado De que no nos rompa la valla Vale, bien Vamos a buscar los ciervos Y lo que tenemos que hacer Es empujarles Hasta allí dentro Mira, otro Otro jabalí de estos Ven aquí ¡Eh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Ven aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, que me veo sin estamina! ¡Corre, jabalí! ¡Corre, jabalí! Eso es, jabalí Sigue por aquí abajo Para que no estemos pegados Al de arriba Mira, por ejemplo Ya rompo esto ¡Corre, jabalí! ¡Corre, jabalí! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ya le tenemos! ¡Ya le tenemos! ¡Uy! ¡Que se ha salido! ¡Se ha salido! Si veo que ya vas a salir del otro ¡Eh! Vale ¡Ah! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ah! Ven aquí, jabalí Ven aquí Vamos a hacer Vamos a hacer No, no Que se sale este El otro para dentro ¡No! ¡Que se me ha salido! Ven aquí para dentro Eso es, eso es Ya, 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 ya Vale, vamos a hacer una cosa Vale, 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 vale Yo creo que se puede intentar ¿Eh? ¿Dónde? Mira, aquí hay varios Pero vamos a hacer lo del tirón Ven aquí Ven aquí ¡Vamos! ¡Hop! ¡Hop! Ven aquí Ven aquí Vamos, vamos Ven aquí, ven aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me cogen! ¡Que me cogen! Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Ah! ¡Ah! Vamos a meter aquí Toda la fauna ibérica La vamos a meter aquí ¿Qué? 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 Vamos a romper dos Gente bien para adentro ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Aquí, 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 aquí Por aquí Por aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Ah, jaoli! ¡Ah, jaoli! Y como lo que quieras que seas tú ¡Ah! El sapo este ¡Vamos ahí! ¡Ah! Bueno, 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 bueno Tenemos aquí toda la fauna Toda la fauna Aguanta, aguanta, aguanta los golpes Aguanta los golpes No, que se me ha salido uno Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos A ver, he puesto la palla Es un poco me Ya las pondremos bien ¿Vale? El caso es que Bueno, 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 bueno Un cucharillo Que tenemos A tres jabalís Relajaos, eh Relajaos un poquito Esto se puede reparar Vale, así dándole un click Se repara, ¿no? Perfecto Vale, ya tenemos A los jabalís Importante Tenemos tres jabalís Y un nek de esos Ahora poco a poco Se van a ir calmando Yo lo que les tengo que echar Es comidita Que de hecho ando un poco Venido de comida ahora Pero bueno La gente decía Échale setas Échale setas Pero aquí se le puede echar de todo ¿Vale? Comen de todo Entonces yo lo que tengo que hacer yo es Sí, bueno Comerme yo eso Eh, no ¿Qué ha pasado? Con las setas Aquí Claro, cogelas Cogelas, cogelas A ver, 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 cogelas ¿Vale? Y vamos a ir separándolas Ahí estamos Eso es De una en una De una en una Con calma No tenemos prisa Vale, y esto lo que va a hacer los animales Es que ahora A lo largo del tiempo Pues se van a ir Eh, calmando Relajándose Y según Le vamos echando la fruta Vale O sea, fuera 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 Calma, calma Calma, calma Si me ven Se ponen tensos Pero Eso es Vale, ya está Yo ahora me piro Mira ciervo Mira ciervo Ciervo Ciervo, ciervo A ver ¿Cómo puedo hacer Para los ciervos? Puedo tener separados No sé si los necks Estos se comerán Me imagino Que no se los comerán ¿No? Que serán diferentes Bueno El tema del ciervo El tema del ciervo Lo que tengo que hacer es Asustarle Por el lado contrario Al que quiero que vayan Es decir Si quiero que vayan para allá Tengo que asustarle Desde esta dirección De hecho Mira, ahí va Claro Esto va a ser un poco Más complicado ¿Vale? Va a ser un poco Más complicado O no Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a gestionar aquí esto Como si hubiese un mañana Eh Vallitas 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 Los ciervos Estaban como por aquí Dentro ¿Verdad? Ok Voy a preparar Lo de los ciervos Bueno Pues ya por la mañana Estamos aquí Tranquilamente Tía por otro lado Tía por otro lado Vale Vale, yo creo que si A ver Si están por aquí Los ciervos A ver A ver A ver Esto se trata De cerrarles En la medida De lo posible ¿Vale? Y siempre desde el ángulo Que podamos Trabajar Ahí estamos Ahí estamos Tira un poquito más Ahí La cuestión es la siguiente Tenemos el ciervo Ahí abajo Y lo que yo quiero Es encerrarle Ahí dentro Tenemos que hacer Que pase ahí dentro Así que vamos a ir Por detrás Con calma Porque en el momento En que coja el martillo El ciervo Me va a ver Y queremos Que corra En esa dirección A ver Pillo el martillo Ahora Me ve Sale corriendo Métete pa' dentro Métete pa' dentro Corre, corre No, no Pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Me tiene que talar Un par de árboles Aquí Pa' que corra bien Para dentro Vale, aquí vienen Aquí vienen los ciervos Vale, vale, vale Son dos ciervos, eh Si consigo que entren Ahí dentro Quizá tenía que haber hecho Un poquito más largo El pasillo Pero no me daba La zona de construcción Así que vamos a ir Con calma Ya me ha visto ese, tío ¿A qué me miras? Venga, desde aquí Con calma Con calma De hecho, si yo me vengo Para acá Y me ve desde aquí Tío, un hachazo, eh Eeeh Ups Bueno, quizá uno No podamos meterle Pero con que metamos uno En el día de hoy Me vale El siguiente ya lo haré yo igual Corres para allá Corre para adentro Corre para adentro Corre para adentro Eso es Vamos Vamos Perfecto No No, pero no ha llegado a entrar No ha llegado a entrar Entra pa' dentro Entra pa' dentro ¡Ah! ¡Ah! Entra pa' dentro Vamos Por qué te vas Por qué te vas Por qué te vas Vale, te voy a hacer un pasillo más grande Llevo un par de días Con los jabalís encerrados Les he encerrado en un sitio más pequeño Para que no corran tanto Y se centren un poquito más en comer Hay que dejarles tranquilos Estar un poco alejados de ellos Para que el tema del tameo Vaya evolucionando El ciervo se me resiste un poco He pensado varias estrategias Para poder utilizar y usar Creo que me van a funcionar Pero eso lo haremos en el vídeo siguiente Para que este no sea excesivamente largo Mira, lleva un 46% Y dice que se está aclimatando Ahora me falta otro cerdo, eh ¿Qué pasa con otro jabalí? Ahí están los dos ahí Vale, 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 vale ¿Veis? En una zona más cerrada Más cercada Sin que puedan correr tanto Se tranquilizan un poquito más Comen Van con calma 47% Vale, se están aclimatando Tranquilamente 47% Les estoy echando de comer frutas Porque setas no estoy encontrando Así que de momento Con eso vamos fluyendo tranquilamente Madre mía Vamos a tener nuestros primeros Aquí a saco Y el caso es que cuando estén totalmente dóciles Que ya podemos entrar dentro de la cerca No pase nada Y esas cosas Si les dejamos comida Lo que van a hacer es aparearse Y tener más bebés Con lo cual nos va a dejar Una granjita de cuero Muy fresca Muy rica Y con el tema del ciervo Bueno, pues cuando vuelvan a aparecer Y demás Pues nos encargaremos de meterles dentro Y veremos a ver Si se pueden cazar o no De momento deciros que me he hecho un arco Estoy en plan Legolas Espera que me he pasado un poco Carac Carac, no hace tanto viento Ojo, se me ha ido el pájaro Bueno, estoy en plan Legolas Pero mal, ¿sabéis? Muy pillándole tranquilo Porque tiene Tiene parábola Es decir Que la flecha no va recta Sino que va haciendo un pequeño arco Y tienes que Según la distancia El viento Y esas movidas Pues así afecta, ¿vale? Que parece que no Pero el viento afecta Y hace que se desvíe Estoy escuchando Que se están destrozando cosas por ahí Tengo a alguien aquí destrozándome la casa Por un casual O solo estrozo de Aquí no hay nadie, ¿no? ¿Qué me estabas destrozando? ¿Destrozando la barca? ¿Eso asqueroso? ¿Me estabas destrozando la barca? Pero bueno Dale, dale Dale un puitazo Dale ahí Revíntale a mano Mira cómo me ha dejado la barca Pero bueno Espera ¿Puedo subirme a ella? Demasiado lejos Es que me ahogo Es que me ahogo A ver Mira cómo me ha dejado la barca El bicho A ver Que no estoy utilizando para nada Pero que en mi barca, ¿sabes? Que la quiero Vamos a comernos Uno de estos Y una sedilla Ahí estamos Vale, listo Y vamos a ir cocinando Bueno, luego cocino más Va Un último intento Va, un último intento Tenemos al ciervo Le he abierto allí la zona Ojo 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 que se ha metido Ojo que se ha metido Corre, 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 corre Es que estoy mojado No, no, no Bueno, vale, vale No, no Eh, eh, eh Que estoy aquí Ah, ah, ah Tira pa' adentro Ah, ah Pa' adentro, bicho Pa' adentro Pa' adentro, pa' adentro Pa' adentro, pa' adentro Pa' adentro Lo sabes Se habías entrado Tú solo habías entrado Tira pa' adentro Se me va Se me va Uf, qué lastimita Oye, qué lastimita Había entrado Había entrado Y igual que entrado se ha salido Bueno, los ciervos O sea, los ciervos Iba a decir Madre mía, los ciervos Niño, los ciervos Los jabalís ya van a un 66% Les tengo tiradas ahí Fruta de sobra Con lo cual Frutas y plantas Por lo que quieran comer Mira el ciervo como vuelve por ahí Ya como vuelve el ciervo Y el caso es que bueno Mientras que tú les dejas tranquilos Ellos están tranquilos Calmados Van comiendo Vamos a seguir preparando La trampa al ciervo Van comiendo ¿Esto está abierto? Sí, 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 sí Susto Para abajo Tira para abajo Uh, mira De nivel 1 Bueno, de una estrella Vamos Vamos ahí Venga, me llevo hasta los jabalís Vamos, vamos Tranquilo jabalí Tranquilo jabalí Que no me quiero poner nervioso Tranquilo jabalí Que no me quiero poner nervioso Si me pongo tan nervioso Que ni le doy ¿Dónde se me ha ido el ciervo? No, para abajo no Dios Pero bueno, pero bueno A ver, a ver, a ver Cálmense, cálmense Que estoy Vale, hay dos ciervos ahí Vale, ok, ok Dios Dios, estás bien quieto Toma por sal Oh, pero bueno Toma Ah, ¿alguien más Que le venía a molestar? Gracias Ya se me han escapado Ya se me han escapado Sí que no me dejan No me dejan Vale 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 Ciervo Tranquilo Se me va a acabar la estamina Justo para empujarle Para el lado Que no quiero Vale Calma Calma Estoy quieto Estoy quieto Calmados Calmados Todos tranquilos Todos tranquilos Lo tenemos Lo tenemos aquí ¿Vale? A ver La idea es empujarle Ya no sé ni para qué lado Vamos a empujarle Para allá Si le pego un puñetazo Le reviento, ¿no? Mira, mira Si es que le puedo dar Hasta de comer Si quiero Espera, espera, espera Vamos a hacer una cosa Si me pongo una plantita aquí ¿No? Y una fresita aquí Hombre, pero Pero dásela a él No puedo comer más frambuesas A ver Estamos al lado del ciervo Este es un momento épico En la historia de los vikingos ¿Vale? Vamos con él Vamos, to calmados Todo tranquilo Todo tranquilo ¿Vale? No le ponemos nervioso Eso es Eso es Eso es Entra Cálmense que desde aquí No puedo construir Y en cuanto me ponga de pie Se me va a liar He abierto por varios flancos Para que pudiese entrar Pero Mira, mira, mira Le voy empujando Le voy empujando Dentro Dentro Ya se me ha puesto Ya se me ha puesto Rápido Rápido, rápido, rápido La valla, la vallas Y se me sale por la valla Vale, ya está Ya está, ya está Lo tenemos Ya sé cómo hacerlo ¿Vale? Ya sé cómo meterlo Cuando Esto vamos a ponerle una valla Un poquito mejor Cuando esté un poquito más calmado ¿Vale? Le vamos a meter así Voy a hacer ya todo lo que tenga abierto ¿Vale? Vale Que me ha costado atraparte Pero estás atrapado ¿Vale? Y esto Ahí Eso es Esto lo rompemos Ok, ok Vale, pues ya está Lo tenemos aquí Calmamos Vamos a hacer una cosa Vamos a tirarle Aquí tranquilamente Ahora Boar es totalmente dócil Ah, vale, vale, vale Ya tenemos Vale, vale, perfecto Ya te Te comas la presa, hombre Ya tenemos A uno de ellos dóciles Ahí Y te puedo Sí, un poquito de planta, ¿no? Vamos A ver ¿Puedo girarle la cámara? Ahí Por dejárselo un poquito esparcido ¿Sabes? Eso es Ahí, perfecto Vale, un par de fresas Y un par de plantas Vale, los boars ya son dóciles Buenísima Uy, que lagazo Buenísima, loco Buenísima ¿Dónde están los boars? Aquí Hop, hop Vale, vale, vale Acariciar Ojo, que podemos acariciarle Pues espérate Que esto lo que hay que poner Es un par de antorchas aquí De decoración Bien puestas A que se ponen nerviosos Con el fuego Será de esperar, eh También te lo digo Cálmense, cálmense Cálmense Acariciar Mira, mira Boar te quiere Dice que Boar te quiere Impresionante Boar me quiere Boar te quiere Vale, vale Pues ya está Se ha puesto un poco tenso Ahí, ahí, ahí Desacariciamos Te quiere 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 Y vamos a echarles Y vamos a echarles un vistazo A ver, no Cómo han pasado la noche Su primera noche Tameados Vale, vamos a ir con calma Para que no se pongan nerviosos Aunque se supone Que si yo me pongo aquí Ya no deberían de ponerse nerviosos Vale Están felices Ahí lo tenemos Nos quieren los Boar Estos jabalís Eso es Vale, tienen comidita de sobra De todas maneras Les voy a tirar alguna plantita más No sé si realmente se comen las plantas o no Vale Pero yo Ahí le pongo Alguna Eso es Vamos ahí Perfecto Y le pongo Otra por ahí Ahí estamos Vale Y ahora tranquilamente ellos Estando felices Van a ir comiendo Y van a ir procreando Y los vamos a ir viendo Los cachorrillos que vayan teniendo En un futuro Y nuestra granja de Boar Nada más que acaba de comenzar Tenemos al ciervo también Pero el ciervo Me da a mí la impresión Tenemos al ciervo Si recuerdo dónde Aquí Vale Tengo yo la impresión De que el ciervo en sí No se puede tamear Vale No te da la opción Siempre está nervioso Correteando Con lo cual Yo diría Y dejaría claro Salvo que alguien me diga Lo contrario No, pues yo sí que he visto Que los ciervos No se pueden tamear Espectacular, ¿no? Yo creo que El día de hoy Hemos tenido la granjita Ya sabemos cómo crearlos Sabemos cómo atraparlos ¡Ojo! Corazoncitos ¿Hemos tenido un bebé? ¿Tenemos bebé? ¿Habemos bebé? No, no No tenemos bebé Pero por poco, ¿eh? Si quieren, si quieren Si no te han cariño En el ambiente Bueno, pues aquí tenemos A los Boar Forma de tamearlos Evidentemente Hacemos una cerca Nos acercamos a ellos Cogemos su agro Es decir, que nos persigan Les metemos dentro de la jaula La cerramos Y les dejamos comida importante Nos alejamos, ¿vale? Les tiramos cualquier tipo de comida Ya sean fresas, setas O lo que tengáis Que coman ellos Evidentemente Y a partir de ahí Os tenéis que alejar Para dejarles tranquilos Y relajados Si los acercáis en un sitio pequeño Como este Va a ser mucho más fácil Que al estar tranquilos Empiecen a comer Y coman más rápido Y también mucho más rápido ¿Vale? Y a lo largo de un par de días Que vayan tranquilizados ellos Estén tranquilos ellos Y vayan comiendo Pues automáticamente Como habéis visto Pues nos van a decir Que están tameados Y a partir de ahí Pues con calma Y siendo felices ellos Pues comerán Y tendrán crías ¿Vale? Todo esto lleva Su proceso de tiempo Y ya está De hecho en un principio Creo que cogimos tres ¿No? Algo pasaría con uno O al final solo metimos dos No me acuerdo El caso es que bueno Y tenemos aquí Al ciervo Tranquilamente Pero que Que ya os digo Que el ciervo Pues básicamente No tiene pinta de ser Tameable Así que Bueno Lo dejaremos ahí Por un futuro Nunca se sabe Pero con la granja De Boars Nos vamos ¿No? Ahí nos ponemos de pie Mira Mira para arriba Caraca Mira Ahí para arriba Ahí Nuestra granjita De Boar Boar Y ya está Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós